¿Qué onda raza loca? La loca soy yo, vean, ni pex, no me aguito Pues mi nombre es Lizeth Vanda y bienvenidos a un nuevo video Y pues oigan, creo que se están preguntando por qué estoy hablando super calladito Y por qué estoy metida aquí Es porque no quiero que mi mamá me escuche que estoy grabando ¿Por qué? El día de hoy le tengo planeado una broma Espero que salga super bien La broma se va a tratar de que vamos a ir a comer Y me puse de acuerdo con mi amigo Tino y con mi papá para que me ayudaran Para que mi papá me siga el rollo, mi amigo Tino me esté grabando de lejos Vamos a ir a comer, voy a parquear mi carro en un cierto lado Y de ahí va a venir mi amigo Tino y se lo va a llevar Así que estoy super ansiosa para ver la reacción de mi mamá No sé qué vaya a pasar, espero que no se salga de control Pero bueno, así que si quieren ver su reacción, sigan viendo Y pues antes de seguir con esta broma, les quiero enseñar mi outfit Mírenlo Ay, no se voltea Es una faldita, una blusita super sencillita y para que se viera más fashion Le puse un nudito, que hule Y pues ya saben que mis huaraches no pueden faltar También saben que pueden usar mi código para que les den un descuento por ahí Y esto los podrán encontrar en la página de Romero Así que vayan a verlos, que hay muchos de los súper bonitos Pero bueno, ya Vamos, estoy súper nerviosa No sé qué va a pasar Pero bueno, a darle sin miedo, compa Sin miedo ¡Mierro aparente! ¿Cómo te vas a envolver? ¿Me regreso a trabajar aquí, o qué? No. ¿Cómo te vas a envolver? ¿Cómo te vas a envolver? ¿Cómo te vas a envolver? Muy orgulloso de ella, ¿verdad? ¡Estoy orgulloso de ella! La Alicia ya le mandó un mensaje de que se parara y me trajera las llaves o dejar abierto el carro ¿Tengo que ir con alguien o para que me lo pasen? Porque los virus son 5% ¿Y yo no lo traigo? Sí ¿Qué sería? Nosotros queremos el número 6 ¿La quieren con arroz, con papa o con enchilada? Sí, yo con papa Una con arroz Sí, pero yo la quiero bien doradita ¿La quieres con harina o sin harina? Empanizada Empanizada, las dos empanizadas, con harina Y a mí me da... Y pues ya me vi el carro de la Alicia, lo estacioné acá enfrente, le robé unas gomitas Y esta camioneta lo tapa, entonces no lo van a poder ver porque sus papás están comiendo del otro lado Me voy a ir a mi carro para seguir grabando ¿Qué es lo que es? No sabes en el tiktok Sí Si No es lo bueno que en conjunto de mis papás Y hacen el paro aquí Hacen el paro aquí Yo para los niños, tú sabes que ya te había visto, pero no sé a dónde Yo te he visto todo esto Si Ya le dije, de repente yo fui a la casa de aquí Estaba acá chico, como se dice que ya la has visto Y yo sabía que aquí Aquí trabajé, 3 años Puse algunos vidrios ahí, no sé si se alcanzó a ver Para ahorita que venga la Lisette, su carro ya no está Y rompieron el vidrio Hasta por un lado Nos vamos al frente del rodeo No, aquí no es No, aquí no es Aquí lo dejamos No manches Si, aquí lo dejamos Lo dejé para enfrente ¿Pues le regaló Es mejor que le regaló No, después me reversa ¿Pues le regaló ¿Pues le regaló ¿Pues le regaló Si, aquí está el link ¿Pues le regaló ¿No? No, pues le regaló No, pues no me agarra el ID déjame checo las placas la policía pues llámale a la policía aquí estaba aquí estaba sí, pues yo me acuerdo que estaba en frente de la tienda pero debe de haber cámara ahí, que me digan mira ahí hay vidrios como que la golpearon y abrieron a la vez pero ¿allá en la puerta o qué? ¿la ventana? sí, la ventana ¿ya llamaste? ¿Estás contenta? ¡Muchas culeros! ¡Muchas culeros! ¡Mu papá sabía! ¡Mu papá sabía también! ¡Mamones! 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 ¡Sí! ¡Mi corazón! ¡Mamones! 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 Pero si te espantan, así salió todo bien. Diciendo que no era la policía. ¡Ya sé! Diciendo que se fijaran las cámaras de la red, está buscando cámaras por todos lados. ¡Bueno, pues vengan ahí, ya me distinguen el video! Bueno, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado. Creo que mi mamá sí se espantó un poquito. ¡Muchas culeros! ¡Muchas culeros! ¡Muchas culeros! ¡Muchas culeros! ¡Muchas culeros! ¡Muchas culeros! Pero bueno, que tengan un bonito día. Yo siempre me los quiero siempre y no quiero estar bien. ¿Ok? ¡Suscríbete! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Adiós!